¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Oráculo Urbano aquí en Radio Hoy, séptimo capítulo ya de este tremendo programa donde dedicamos por supuesto un espacio a la cultura, las artes y la sanación. ¿Cómo está, Equipita? Muy bien, Romy, estoy contenta porque volvimos a la danza, volvimos a las artes escénicas. Volvimos a las artes escénicas. A propósito del día de la danza del veintinueve pasado. Así es, ¿del veintinueve? Sí, pues, el veintinueve de abril. Ah, claro, claro, ya yo estaba pensando todavía en mayo, día de la mamá, todos juntos. Todos juntos. Oye, saluditos a Maika ahí en los controles también. Saluditos. Mayo se nos pasó volando, Romy. Ya nos queda solamente. Estamos a mitad, a mitad de mayo. Exacto. Oye, darle, darle. La bienvenida. Antes de darle la bienvenida, a nuestras queridas invitadas a día de hoy, que va a estar buenísimo. Quiero comentarles y recordarles que pueden vernos a través de streaming en www.radiohoy.cl, que también estamos saliendo al aire en vivo por Zapping TV en el canal 131, así que bájen la app porque está buenísima. Pueden seguirnos a nosotras, Oracle Urbano, a través de Instagram y también a través de Radio Hoy CL. O sea, no hay excusas, chiquillas, nos pueden ver en todas partes. Luego este programa se retransmite a través de YouTube y también de Spotify. Y también en el Facebook de la Radio Hoy. Así que estamos en todos lados, en todas las plataformas y hoy día tenemos un tremendo programa. Por favor, Kikita, danos esa introducción maravillosa de qué vamos a hablar hoy día y quiénes son nuestras invitadas. Hoy día tenemos a dos tremendas invitadas. María José Franco, directora de la compañía de danza Hilo Rojo, una compañía porteña. Son todos de Valparaíso. Bueno, ya vamos a entrar en las preguntas. Y a Juli Mazzoni, que es intérprete y también productora de dicha compañía. Oye, realmente contarles también a nuestro público, a nuestros auditores y conocer, introducirnos en este mundo precioso que es de la danza, a través de nuestros oídos, claro, es un viaje a la imaginación también, porque a pesar de que tenemos los enlaces para poder conocer el trabajo de la compañía, no las estamos viendo en este momento, sí tenemos a la intérprete y a la directora, ya, coreógrafa, imagino, también para conocerla. Pero me gustaría preguntarles ya directamente a ellas, que nos presenten la compañía, que nos presenten y que nos traigan al tema de hoy, Romy, que es... Sí, hoy día, mira, estamos hablando justamente a propósito del Día de la Danza, cierto que fue el 29 de abril y que además es el mes del teatro. Entonces, si convocamos todo esto, hablamos de artes escénicas y también, por qué no decirlo, de la cultura y las artes nacionales e internacionales. Así es que vamos a dar paso a profundizar justamente en estos tiempos de pandemia, cómo se ha ido reinventando justamente esta área de la cultura y las artes en su tremenda creatividad y que tanto nos ha golpeado también con esta pandemia. Así que, chiquillas, por favor, preséntense, quiénes son ustedes y cómo se conforma, además, esta compañía de danza Hilo Rojo. Bueno, hola, buenas, a la felicidad de la invitación, del espacio y de la conversación. Siempre es necesario y bueno hablar de danza y muchas cosas más. Yo soy la directora y coreógrafa de la compañía Hilo Rojo, que reside en Valparaíso. Estoy a cargo de, junto con el grupo, porque somos un grupo que conforma la compañía, un equipo que gestionamos obras, seminarios, talleres y así una infinidad de cosas en lo que nosotros queremos apuntar como compañía. Y bueno, dentro de nuestro equipo, bueno, ahí más adelante lo vamos a ir desglosando, pero hay mucha gente que participa de esta compañía y que conforma nuestra manera de crear. ¡Bellísimo! Bienvenida entonces, María José. Qué rico tenerte acá. Un gustazo. Juli, cuéntanos. ¿Puedo conocer también a Juli? Claro, complemento ahí la presentación de José. Bueno, yo soy Juli, soy porteña doblemente, porque en verdad soy de Buenos Aires, Argentina, y llegué acá hace unos dos años, y al mes de llegar me sumé a la compañía. En la producción y la interpretación, sí, fue una buena... Dos años, perdón, ¿en qué mes, Juli? Porque hace dos años fue un tremendo año para Chile, al menos de octubre de 18 y en adelante. Vine a lo así de Chile. Sí, mirá, llegué el 29 de diciembre del 2018. Ocho. O sea, enero de 2019 acá, fin de año. Llegué a pasar el último fin de año de Valpo, así como lo conocíamos. Claro. Y en febrero me sumé a la compañía, y hasta entonces, contestando también a la pregunta sobre si somos de Valparaíso, la realidad es que... no. Nos encontramos en Valparaíso, pero yo soy de Buenos Aires, José y Camis son de Santiago, el Toño y la Pau y son de Viña, bueno, y justamente la compañía es más que bailarines, también tenemos, bueno, está Karo justamente en la parte de prensa, que es la que habilitó este espacio, tenemos también una fotógrafa, trabajamos por una vistorista, que es Karol, trabajamos por una variedad de músicos, que hoy día eso ya se está ordenando, pero hemos trabajado con distintos músicos, así que eso, es más que danza, digamos. Exactamente. Pero convergen todos en una producción, o en un montaje, o en un resultado, si se quiere, que converge todo en la danza, ¿o no? A partir de la danza se hace la fotografía, a partir de la danza quizás se hace la música, a partir de la danza sacamos la prensa, por supuesto la producción. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es así? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan a encontrarse a Valparaíso? Me gustaría mucho saber, porque ya tenemos el contexto, ¿cierto? Febrero del 2019, quizás otros chiquillos, la María José, quizás fue el origen, no sé, estoy elucubrando parte de la historia, pero se veía un año, se vino un año complejo, pero hasta ahí nadie lo sabía. Así es. ¿En qué estaban? ¿Qué pasó? ¿Cómo los movió este terremoto social, seguido de esta contingencia pandémica? Para allá vamos, cuéntenos, ¿cómo convergen en la danza? ¿Cuándo se conocen? ¿Bailando, no bailando? ¿Desde el espectador, desde el productor, desde la directora? José, te paso palabra. Dale. Vos dale. Ya. Bueno, yo llegué a Valpo más o menos nueve años, aproximadamente, por ahí, y me desarrollé en distintos proyectos, siempre desde la parte más autogestión, bueno, trabajamos siempre desde esa base. Me gané algunos fondos, participé en algunos colectivos, hasta que empecé a conformar mi propio proyecto, en donde quise focalizar mis obras en sí. Como que quise especializarme en mis obras, dejar de trabajar un poco en colectivo, que es súper necesario, pero en ese momento quería focalizarme en relación a mis obras. Y de ahí, como en un momento psicomágico, por decirlo así, empezó a llegar mucha gente que tenía una necesidad de bailar, y era como yo también, entonces fue como, de alguna otra manera, un encuentro con las personas que empezaron a conformar la compañía. En una primera instancia, pasaron distintos bailarines, no tantos también, pero empezaron a, se empezó a conformar este grupo, que era el que mencionaba la Juli. Y de ahí, la compañía empezó a funcionar un poco más, con un tren creacional de hacer, en relación a nuestras obras, y a nuestro, más que a nuestras obras, sino que en todo lo que concierne, tener una compañía de danza en Valparaíso, que es una pega ardua. Bien potente, además, porque hay, de partida ya está competencia, sabemos que Valparaíso es una de muchas artes, es una de movimientos sociales, es una de, suponiendo, o llegando al punto cierto, claro, de que el arte es el reflejo de la sociedad, y que en Valparaíso, por lo menos, yo no sé por qué, pero hay, bueno, sí sé algunos porqués, pero hay mucha opinión, hay mucha opinión política, hay mucha opinión social, y hay mucho movimiento cultural, artístico. De ahí también podemos indagar de los varios porqués, cierto, que se dan desde hace mucho tiempo ahí, como cuna, como puerto, como lugar de encuentro, cierto, que se da también en Buenos Aires, o sea, no es coincidencia esto del puerto, como una ventana, cierto, hacia el continente, hacia otro mundo. Mucha inspiración también, cierto, hay mucha poética también ahí, en el espacio, en el lugar que las convoca. Sí, bueno, claro, sí, Valparaíso sin duda es una ciudad combativa, pero en realidad quería mencionar como dos cositas, también para complementar lo de José, una que Valparaíso es una ciudad, bueno, creativa, el patrimonio, la UNESCO, toda la pelota, pero en relación a la danza, no hay una infraestructura que sostenga y promueva el desarrollo de la danza, más aún desde lo que fue la pandemia, que tuvieron que cerrar muchos espacios, o sea, la danza es una disciplina compleja, ya todos lo aprendimos, haciendo clases online en nuestras casas, necesitas espacio, necesitas un piso, necesitas poder llegar a ser un espejo, necesitas no sé qué, y ante todo es algo colectivo, o sea, fíjense la diferencia entre bailar en tu living y bailar con gente, no hay por dónde. Sí, no hay por dónde, sí. Totalmente. No vamos para allá. Entonces eso hace que poder sostener una compañía de danza en Valparaíso sea una tarea bastante compleja, también en ese sentido, o sea, mi experiencia, como yo no vengo de Chile, la experiencia Fondart es muy interesante, tiene cosas muy buenas, cosas muy complejas, que ya todos los conocemos y no voy a andar, pero tiene esta cosa muy interesante de que tenés trabajo un año, que en Buenos Aires no existe eso. El tema es que esa cosa de trabajar un año, lo que yo he visto es que genera muchos proyectos de danza súper interesantes que duran un año, y cuando ya no está más el Fondart, deja de estar la compañía. Entonces, con hilo rojo a costa de, podría decir, sangre sobre lágrimas, hemos evitado ese camino de depender de un fondo para tener nuestras obras, depender de algo para crear, es como que nosotros generamos las propias condiciones de producción. Por eso también me quedé pensando con lo que decías de la interdisciplina, o sea, todo confluye en la danza, pero a la vez cada disciplina da lo suyo. Por ejemplo, en el caso de la fotógrafa, a Morín le gusta mucho hacer books del backstage, de danza, entonces igual hay una propuesta fotográfica sobre la que nosotros trabajamos. Y con la producción también es un poco así. Perdón, Juli, que te interrumpa, pero ella hace su propio camino, pero converge en el trabajo de ustedes como bailarines, pero no es solamente la fotógrafa de la compañía, ni tan solo elabora fotografías para proyectos o para extensión de los proyectos, ¿verdad? Sino que ella también tiene su camino y se nutre, por así decirlo, de la experiencia de la performance, digamos, y después ya nos vamos a introducir un poquito más en esto del acto mismo de la danza, que así como el teatro también es absolutamente presente aquí y ahora efímero, ¿cierto? Que no queda plasmado en un papel fotográfico, que no queda plasmado en una cinta, que no queda... Y hay una discusión presente ahí también, que cómo, y también para allá los quiero llevar, que cómo transformar ustedes, cómo transformaron esto, y cómo le dieron esa vuelta a esto que se nos murió un poco con los cierres de salas, a esto efímero y exquisito del teatro y de la danza, digo que son artes súper vivos, súper presentes, súper aquí y ahora, y lo que pasó en esta función no se va a dar más en ninguna otra, por más que sea la misma sala, el mismo público, ¿cierto? Los mismos actores, intérpretes, bailarines, músicos, etc. ¿Cómo llegan? ¿Cómo sobreviven a este oleaje? Perdón el zafarrancho de la idea, pero es que de verdad me parece... ¡Guau! A lo menos milagroso. Claro, sí, a la fuerza. No sé cómo llegamos, pero... Urano, ¿se reinventan sí o sí? No sé, José, si querés decir algo. La verdad que eso, ojalá pudiéramos resolverlo, en realidad, yo creo... En realidad es mentira, ojalá no lo resolvamos, o sea, ojalá lo digital no pueda paliar con lo que genera la presencia, en realidad. En realidad es más bien como aprovechar lo que uno tiene y en el contexto que hay y ver cómo hacer... Bueno, no quiero hablar de oportun crisis así demasiado... ¡Ay, es una oportunidad! Pero bueno, sí hicimos un trabajo el año pasado de digitalizar las obras presenciales que teníamos, entonces te permite quizás llegar a público... Ahora, justamente ayer tuvimos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo para una fundación en Londres, que nunca habríamos podido hacerlo en otro contexto, digamos. Claro, vamos a ir para allá también, chiquilla, queremos profundizar ahí también. Y entramos en el territorio de la biodanza, como todos los intérpretes de... De alguna u otra manera, nos vemos como en la necesidad de mostrar de alguna manera. Entonces, claro, empezar a jugar con distintos lenguajes, empezar a investigar en distintas formas, en tratar de, no sé si acomodarnos, porque no va por ahí, sino hay que tratar de alguna u otra manera que no te corte el sentido creacional, el tren creacional, que al menos la compañía es lo que se da, es tener un tren creacional. Hay que hacer, hay que hacer, eso es como se hace, se hace. Pero siempre, por lo menos en lo que es la creación de obras, ¿ya? Entonces, y eso fue lo que también a modo personal me impulsó, y los chicos también del año que pasó era... Ya, hay que visibilizar esto. Hay que hacer algo con lo que está pasando. Y de ahí salieron... Dime. Y perdón, porque yo los empujé del origen, los empujé al escenario. Al presente. Pero me gustaría, claro, me gustaría devolverme un poco para explicarle a los auditores que no necesariamente sean actores, ¿cierto?, bailarines, músicos. Tenemos un espectro grande. Nosotros nos ven de muchas partes, ¿cierto? Lo conversábamos un poquito antes del programa. Queremos nutrir nuestros puntos de vista y también explicarle a las personas, contarles qué está sucediendo. ¿Cómo contarles el trayecto? ¿Cómo contarles el camino? El sello. Un poco el sello también de la compañía de Hilo Rojo. El trayecto, el camino, el sello. Sí. ¿Cómo contarles lo que les pasó antes del estallido social? Ustedes tuvieron una, por lo que leía de la reseña, una... Hicieron después una revisión de su memoria, que en general dos años no es tan largo, pero que se pusieron, tal como los grandes genios, ¿cierto?, a producir mucho, a hacer mucho con esto que decías tú. ¿Qué hago con esto? Hay que hacer. Y tú dijiste, María José, me tomo de tus palabras, que en un momento ya, tras varios colectivos, ¿cierto?, tenías la inquietud de ahondar ahí en tus propias obras. ¿Qué pasa el 2018? ¿Qué pasa en febrero? ¿Cómo se juntan? ¿Qué obras hicieron? ¿Por qué las hicieron? Cuéntame un poquito de ahí. Yo, en realidad, vengo trabajando en lo que es la coreografía y la composición hace un montón de tiempo, antes de Hilo Rojo. Siempre va para allá mi trabajo en relación a la danza. También va, lo formo, pero en lo que es el aspecto de la composición y la creación es algo en lo que más le doy tiempo y ahondo. Entonces, venía con harto rato haciendo cosas, ¿cómo se llama?, colaborando con distintas obras, colectivo, pero tenía una necesidad de hacer solamente lo mío. Así como, necesitaba mi espacio, por decirlo así. Era como, ya, bueno, está todo, pero necesito hacerlo, veo, solita, solita. Y venía escribiendo hace mucho rato obras, que es algo que hago desde mi formación, plasmar las obras dentro de una dramaturgia, para después como ir realizando esta composición en escena. Y partí con una primera obra, que era Viudas del Mar, que la venía trabajando hace un buen rato, le había tratado de darle una, había pasado por una experiencia de videodanza, estaba ahí jugando con eso, hasta que lo dejé ahí un rato. Y después, cuando tomé la decisión de sí, ya, ya, me las voy a bancar solita y voy a juntar y va a llegar la gente, y pasó. De verdad, tengo un equipo que admiro muchísimo. Y empezó a fluir todo esto, y se realizó Viudas del Mar, como en el formato escénico. Y de ahí fue como el primer pie, como para comenzar con el resto de la trayectoria de la compañía. ¿Alguna obra que sea más regalona, que les haya movido más la esencia, desde la inspiración? A modo personal, todas tienen distintas historias, y vienen de distintas partes. No podría decir que alguna es mi regalona. Como que me sentí tan poquito de traición era. Así como, esta sí, esta no. Todas tienen su encanto. Con los hijos, ¿no? Claro. Todas tienen su encanto. Claro, y al fin y al cabo, crear una obra. ¿Cómo? Tener varias obras, me pasa también, yo soy una mujer de teatro, y he dirigido varias, pese a que ninguna ha sido mía, como dramaturgia mía, pero cuando dirigís una obra y tenís ya tu objeto de arte armado, son tus hijos. Los criaste, los viste crecer, los armaste según lo que tú tenías en la cabeza, según lo que te fueron entregando ellos, ¿cierto? Son hijos. Son hijos. Entonces, como tener a un regalón o regalona dentro. Claro. Entonces, todas tienen distintas, nacen de distintas formas, son distintos. Las viudas, el grupete entero, trabajan ahí todos los intérpretes, todas las personas que ahí bailan, hay otros que son solos, ahora estamos trabajando en dúo. Entonces, me gusta eso de jugar en el espacio con los cuerpos en relación, por ejemplo, en la cantidad, hay a cinco, o un cuarteto, un trío, o un solo. Pura composición. Composición, pura composición, que es a lo que me refería anteriormente, que es una de las cosas que más me gusta hundar y trabajar. Entonces, como que decir que hay alguna favorita, no, pero sí el proceso de cada uno es el que yo más valoro. Como de empezar a hacer una obra hasta cuando termina. Es como un proceso bien bonito, porque por lo general yo me doy el tiempo de seis meses, así como ya, chao, y antes de escribirle y todo eso. Y después he hecho de menos, así como, ay, ya no va a haber más ensayo de esto. Y he hecho de menos, eso. Cuando está ahí en el ensayo, sí. Pero ya, ya, que te estrenas. Y sacaba, que se acabe, que se acabe, porque ya me va a aburrir la cuestión. Y cuando se acaba es como, ay, he hecho de menos. La nostalgia. La nostalgia. Oye, chiquillas, qué tremendo el proceso, la vuelta. Todo el proceso creativo, cómo se va conformando este tremendo equipo de trabajo, que sin duda van a seguir sorprendiéndonos con muchas otras obras. Yo estuve mirando ahí un poquito en la página web, que ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Y la verdad es que es tremendamente inspirador. A mí me pasaron cosas cuando solo vi las imágenes. Entonces me imagino estando ahí, presente, disfrutando de la escena. Así que nada más que felicitar a las chiquillas por esta tremenda labor. Y es un gusto y un honor para nosotras tenerlas acá en el estudio. Así que bueno, contarles que ya se fue el primer bloque, así de rápido, este no tiempo. Así que nos vamos a ir a la primera pausa. Nos vamos a ir con un temita musical, que en lo personal a mí me gusta harto. Tiene como harta onda. Es el tema Gold de Chips Faker. Es muy chiquillo, simpaticón. Así que vamos a escuchar ese tema y ya volvemos al segundo bloque a seguir hablando con las chicas de la compañía Hilo Rojo. Muy interesante. Vamos a seguir tirando este Hilo Rojo. Ya estamos de vuelta aquí en este oráculo urbano, en este segundo bloque con las chiquillas maravillosas de la compañía de danza porteña Hilo Rojo. Y vamos a seguir profundizando y conversando, por supuesto, de lo que ha sido esta experiencia escénica, cultural, artística, sobre todo en pandemia. Pero antes de eso, que nos cuenten cómo fue esta experiencia el día de ayer, 12 de mayo, que salió en las redes gracias a Anglo Chilean Society. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿Está bien dicho? En mi Spanish English, perfecto. Cuéntenos, chiquillas, cómo fue esta experiencia y un poco qué es lo que se quería transmitir también en este nuevo formato con el montaje Madeja de Gestos. Madeja de Gestos. Ya. Bueno, para los oyentes, la Anglo Chilean Society es una fundación que tiene base en Londres, que básicamente se dedica a promulgar la cultura chilena allá. Ah, ya. Entonces, en general trabajan con eventos presenciales allá y hacen como sus trabajos con la comunidad chilena que hay allá, pero a raíz de la pandemia lanzaron el año pasado una convocatoria para trabajos en Chile. Nosotras postulamos en octubre y en enero de este año nos avisaron que habíamos quedado seleccionadas, lo cual, bueno, y esa función fue finalmente el día de ayer. Fue muy interesante porque lo que nosotros propusimos para mostrar era nuestro trabajo, pero intentar mostrar lo mejor posible los diferentes formatos por los que habíamos incurrido contestando a la pregunta, ¿no? Entonces, la primera obra, o sea, Madeja de Gestos, es un recorrido por nuestro trabajo. Nuestro trabajo trabaja con obras cortas. Entonces, serán tres obras cortas para lo que es considerado normal por la industria. La primera es Hipotónico, que es la segunda obra de la compañía Hilo Rojo, pero el registro que elegimos fue un registro que hicimos el año pasado, justamente en esta reinvención de pandemia, que fue filmar Hipotónico en un espacio no convencional, que es básicamente la casa en la que vivía la intérprete. Entonces, se le llevó el vestuario, se le llevó todo, se trabajó con una editora, y se hizo como un registro diferente de una obra que siempre se había mostrado o en teatro o en calle. Pero fue como una adaptación audiovisual, que no es lo mismo una adaptación audiovisual que un registro a cámara fija. Entonces, la segunda obra sí fue un registro a cámara fija de esta función Vidas del Mar, de un registro muy lindo que tenemos en Plaza de Chaurren, que fue en abril del 2019 para el Día de la Danza. Nos pareció interesante elegir ese registro en particular, porque pocas cosas más porteñas que la Plaza de Chaurren, y fue una función muy linda, en el sentido de que se nos metió el perro, teníamos muchos borrachos alrededor, muy encariñados con la obra, pasa el trole, nos pareció interesante porque como era una fundación interesada en la cultura chilena, nos parecía que era bien representativa. Y la última obra es Gravitar, que es una obra basada en el recorrido de Cami, que es una de las bailarinas, que es Chinchinera, y ahí elegimos hacer el registro dentro de una sala de teatro, que fue la sala de estudio del Parque Cultural. Entonces, lo que buscamos transmitir un poco era no solamente nuestro trabajo, sino también esta ductilidad que tenemos para mostrar nuestro trabajo, ya sea en la calle, ya sea en un teatro, ya sea digital, ya sea... Y después, para terminar, presentamos un pequeño trabajo que hizo Morín, justamente con su trabajo fotográfico, que se centra sobre todo en el backstage. A ella le gusta mucho lo que pasa atrás del escenario. Entonces, también reflejaba parte de lo que es esa emoción antes de salir a escena, entonces, con eso sentíamos que estábamos mostrando de buena fe nuestro trabajo. O sea, también tenemos dos obras audiovisuales cortas, pero ya era mucho, ¿no? Como... era mucha información, digamos. Además, me imagino que en este... ¡Qué bonita forma! Me imagino que en este hilar, ¿cierto? Hablando de hilo rojo, en este tejer un poco, y escoger, ¿cierto? Esto, seleccionar qué registros poder mostrar para esta fundación, ¿cierto? En Inglaterra. Me imagino que también tiene, hablando de... A propósito de hilo rojo, un hilo conductor, algún... No sé, no necesariamente una historia, no necesariamente la relación entre personajes, porque pueden no tener ninguna relación. Pero, ¿cuál fue, justamente, el criterio que los hizo escoger estos tres montajes? Gravitando. Hipotónico. Hipotónico y... Vidas del Mar. Vidas del Mar, que fue el primero. ¿Cuál fue el criterio? El criterio, bueno, son las obras que tenemos, las que tenemos en este momento, más dos obras en audiovisual, que como decía la Juli, poner esas dos otras obras salía muy largo. Muy bien. Y dijimos esas obras... ¿Por qué esas y no las otras? ¿Por qué estas? Porque... Viudas... Yo creo que, en relación a lo que decía la Juli, en la manera en que estaban presentadas. Hipotónico estaba como en una parte... O sea, fue filmada muy pandémicamente. Así como en la casa de la intérprete, las viudas, la calle y gravitar en un diablo. Entonces, quisimos hacer la relación también con respecto al espacio en donde se ejecutaban las obras, y como, de alguna u otra manera, también que se lea de que la danza y las obras de hilo rojo se pueden mostrar en distintos espacios, tanto convencionales como no convencionales. Claro. Claro. La versatilidad también. Y esos cortos, bueno, que ganas de poder ver también esos registros, ya vamos a poder preguntarles, ¿cierto? Donde encontrar los registros para quienes la imaginación no sea suficiente, ¿cierto? Queremos saber, queremos encontrarlas, queremos verlas, queremos ver el espectáculo. Si bien es cierto el trayecto al cual, y estoy muy agradecida que nos hayan estado paseando durante toda esta entrevista, ¿cierto? En el backstage, un poco, en lo que pasa detrás, en el proceso, en cómo llegaron, saber de qué se tratan esas obras. Por ejemplo, Gravitando, que era esta chinchinera, ¿cierto? Que tiene que ver, me imagino, con esta centrífuga que genera esta danza con el chinchinero, ¿cierto? Pero contadnos, invítennos o alimenten un poquito más nuestra imaginación, ya que nos podemos estar viendo, efectivamente, y mucha gente que nos está escuchando. Mira, en rigor, de verdad, bueno, tenemos los teasers de las obras en nuestro canal de YouTube y también en la web, está el teaser de cada obra, justamente porque somos una compañía autogestionada y tenemos que adaptarnos al mundo virtual. No podemos tener las obras liberadas porque en este minuto es nuestra fuente de ingresos para sostener al equipo de trabajo. Nosotros no tenemos un sponsor. Si hay un sponsor ahí escuchando que quiera hacerlo, sería fantástico. ¡Anímese, motínese! En ese momento. Regále lectura a la gente. Claro, en la página sí, también invitar a todos. Todos tenemos una posibilidad, o sea, quien quiera donar desde, o sea, lo que quiera donar a la compañía es muy bien recibido. Bien ido. Pero hay un link donde se puede hacer una donación súper fácil para que nosotras podamos ir trabajando. Claro que aspiramos a tener instancias como la que tuvimos ayer con Anglochillian para poder mostrar nuestras obras de forma gratuita, porque eso fue lo bueno de ayer, que la función era gratuita y siempre es bueno que las artes sean accesibles para el público, ¿no? No que tenga que ser el público el que pone ese dinero. Pero sí es importante que se pueda, claro, que la compañía se pueda sostener porque realmente es mucho trabajo sostener una compañía. Claro, que haya un financiamiento ahí, que bueno, el apoyo de esta agrupación también de... Fundación. Fundación, perdón, de poder dar justamente esta ventana. Ahora, con respecto a lo que dice Juli, ¿cierto? De cómo están los teasers disponibles tanto en YouTube como también en la web, ya que vamos para allá. Cuéntenos un poquito cómo ha sido este lanzamiento de la web, en qué consiste un poco la recopilación y el análisis de toda esta memoria de su trayectoria para ponerla al servicio, ¿no? Y por supuesto, posicionarla para que la gente se motive a visitarla. De más, puedo empezar diciendo que la web es hilorrojovalparaiso.cl. Pueden acceder ahí a esa información. Creo que el tema de la web es un desafío para cualquier emprendimiento, para cualquier proyecto hoy en día, también para poder tener cierta autonomía de las redes sociales, porque te permite contar la historia como vos querés contarla, ¿no? Y te permite tener toda la información que vos quieras tener. Entonces, claro, cuatro años. Y el dossier ya, si te mando el dossier de la compañía, parece un... Tiene cuatro tomos. Entonces, la web te permite elegir la información que querés ver. Nos permite esto, mostrarla. La web está disponible en español, en inglés y en portugués. Maravilloso. Entonces, la idea es ampliar los públicos. Y justamente ahí, bueno, la verdad que la web la hizo un diseñador, muy querido para el equipo, que es muy claro el trabajo de la web. O sea, es muy fácil. Entran en la web, dice obras. Donde dice obras están todos los teasers disponibles por una. Es muy dinámica. Yo la estuve mirando también ahí y te invita mucho a eso, a recorrerla, a quedarte en la página. Visualmente es muy atractiva. Tiene... Como que yo me sentí muy inspirada de volver a ver espectáculos. Muy bonita cómo está constituida visualmente la página y, por supuesto, la labor de ustedes. Así que, bueno, agradecerles por esa tremenda labor y ese salto. Yo siento que, como bien dice la Juli, para cualquier, ya sea emprendimiento, ya sea proyecto, escucha que es importante este salto porque justamente uno te profesionaliza en el área o disciplina en la que tú te desempeñes y eso también te abre esta ventana al mundo, independiente de las redes, porque las redes sociales como que siento yo que tiene como otra connotación. Igual es una plataforma importante, pero la web como que consolida todo. Como que le da así el punch real de, ya, vamos súper bien encaminados como, quizás no como empresa, porque me carga esa palabra empresa, pero como un proyecto sólido, ¿sí? Pero igual es una... Y perdón, ahí voy a rescatar ahí el concepto empresarial de la cultura, que no necesariamente debe generar cierto este lucro. O desmitificar un poco el lucro, porque obviamente los artistas no vivimos solo de los aplausos. Exacto, pues. Exacto, para que el gusto de tener una empresa cultural me parece súper bien y súper válido y admirable, dicho sea de paso, porque efectivamente, así como decía Juli hace un poco de rato atrás, que bueno que se abran las instancias donde el público no sea el que tenga que poner las lucas para que esto funcione, ya, y que sea una obra abierta. Pero uno dice, ya, obra gratuita en tal o cual lado, en tal o cual plataforma. Siempre hay alguien que tiene que poner las lucas porque el artista es su trabajo. Hay un trabajo importante. Hay que valorar también el concepto ahí de, y no por tener una web o no, por generarse como una... Y no, lo estoy diciendo que ahí lo rehusen porque sigue siendo compañía y no empresa, ¿cierto? Pero el que tenga este foco o esta mirada, ¿cierto?, en donde busquen los recursos por distintos lados, ¿cierto?, ya sea desde una fundación en Inglaterra que nos tiraron este salvavidas, ¿cierto?, ya sea desde algún fondo nacional, como lo fue el Fondarte en algún momento, o desde donde sea que venga este salvavidas, te da la bienvenida absolutamente porque es lo que nos falta a los artistas hoy en día para que se mueva la cultura, para que no se muera el arte, ¿ya?, para que se siga viendo, para que siga... Para que sigamos alimentando las almas que están ahí con esa sed de arte que pucha que sana, que lo hablábamos capítulos atrás también, entonces un poquito mencionando eso... Sí, que se ha hecho evidente la falta de, para la salud mental, para la salud emocional de las personas. Muchísimo. Dale, Romy, ¿qué ibas a mencionar? Sí, mencionando un poco eso, irnos también a qué es lo que está disponible hoy día como compañía, qué es lo que ustedes están entregando como seminarios, cursos, talleres disponibles al público para que nos cuenten un poquito de eso y puedan también ir a buscar más información. Bueno, la compañía en este momento está en creación, siempre está en formato creación y restricción, todo lo que es rearmar cosas y en lo que se refiere a los seminarios, a los talleres, estamos en construcción de un workshop para poder empezar a gestionarlo, todo eso también se encuentra en la página en donde cada persona que integra la compañía de por sí también tiene sus clases, entonces es cosa de buscarlo y llegas directamente al contacto de cada uno de ellos en donde puedes dirigirte ya, ella hace afro, yo quiero tomar clases de afro con ella, o si él hace urbano, va más direccionado también, entonces se abre también la posibilidad de que cada también genere sus propias instancias como docentes que son. Y también estamos en el trabajo de realizar seminarios, hemos realizado dos seminarios acá en Valparaíso y estamos en construcción de un workshop. Excelente. Y eso todo eso se encuentra en la página. Maravillosa página. Vayan entonces a visitar www.hilorrojovalparaíso.cl, esta compañía de danza maravillosa, chiquilla, no les puedo creer, estamos a un minuto de irnos a la siguiente pausa. Es tan entretenido que se pasa así, volando, 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 y la verdad es que yo le estoy dando un vistacito a la página, está maravillosa, así que vayan a visitarla, vayan a visitarla porque necesitamos justamente, como decía la Juli, a que vayan a la última parte de abajo donde dice, ¿quieren aportar? Sí, queremos aportar. ¿Cierto? Vamos a aportar, vamos a ser parte también de esta cultura chiquilla que es tremendamente necesaria para el alma. Entonces, ¿algo más que mencionar antes de irnos a este último pedacito? Quizás contarles que, claro, algo muy interesante de los intérpretes de Hilo Rojo es que cada uno viene como de un recorrido bien distinto. Entonces, la PAUI viene muy del académico, del acondicionamiento físico, Cami tiene un recorrido de afro, literal estuvo dos años viajando por Latinoamérica aprendiendo afro, yo vengo más de la danza teatro del contemporáneo, Toño viene de las danzas urbanas, entonces lo que hacemos con el seminario es que uno puede como conocer esas disciplinas como todas por separado. Y a lo que apuntamos con el workshop es que esta en creación justamente es a que, más que sean todo por separado, sino la combinación de esos lenguajes. Ahí hicimos todo así. Ahí está la magia. Eso, ahí es donde nos pasamos. Muy cierto, muy atinado, muy... Quiero presentarles con eso el tema con el que nos vamos a la segunda pausa, y a la vuelta profundizar también y conocer un poquito más a cada uno de los intérpretes, a los intérpretes de fotógrafo, ¿cierto? ¿Fotógrafa? ¿Fotógrafo? Ya ahí nos vamos. Fotógrafa. A ver, nos vamos con Certo de Perotachingo para la pausa. Te leamos. Y ya estamos de vuelta en nuestro querido espacio Oráculo Urbano, en nuestro espacio para las artes, la cultura y la sanación. Bueno, estamos de vuelta con nuestra estimada compañía Hilo Rojo, una compañía de danza costeña, bueno, está funcionando en Valparaíso, pero que ha abierto sus ventanas al mundo a través de su página web, a través de su recopilación de sus obras, ¿cierto? Mencionarles también nuestras redes sociales, arroba Oráculo Urbano, nos pueden seguir ahí. Nos pueden seguir también en el Instagram de la radio, arroba Radio Hoy CL. Y estar con nosotros siempre, nos pueden seguir ahí. Pueden sabernos, ¿cierto? Saber cuándo subimos los programas, ¿cierto? Para que se repitan estas instancias. Si se perdió alguno, también lo puede revisar ahí, en nuestro Instagram. Y bueno, ir armando ya este último bloque del programa, agradeciéndole a Juli Mazzoni, intérprete de la compañía, y a María José Franco, subdirectora y coreógrafa, creadora, compositora. Preguntarte, para ya entrar al último bloque, María José, me gustaría preguntarte de algo que me quedó dando vuelta adelante, que hablabas de la escritura, de cómo escribir una obra. ¿Cómo se escribe una obra de danza? ¿Cómo se escribe? En realidad no es que haya un formato de cómo se escribe una obra de danza, pero sí tiene mucha relación con una dramaturgia en sí. Es como de verdad estructurar una obra de acuerdo a los hitos, a un cuadro o al hilo conductor que uno le quiere dar, tanto sensorialmente, emotivamente, o netamente un relato así, que sea muy leíble. Por eso tiene la dramaturgia, por lo menos para mí, no es que sea así, pero por lo menos en lo que yo visualizo, como hablar de una dramaturgia en danza, escribirla, es como qué es lo que yo quiero, de alguna otra forma, plasmarlo. Y de eso yo me baso en escribir, así como, ya, esta es mi idea principal, esta es la historia que quiero contar, o este es el motivo que me inspira para la creación. Y eso lo armo en una estructura de un guión de hitos. Para mí esa es mi base a la hora de escribir una, por decirlo, un guión en relación a la danza. Pero no es que uno escriba así, ahora entran dos pasitos, y ahora está. No, pero me baso, a mí tengo mucha relación con el teatro, me gusta mucho el teatro. Creo que fusionar los lenguajes siempre, siempre es para más. Incluso en la compañía todos tienen distintos lenguajes corporales, y eso es lo que hace que sea más rico a la hora de crear, de montar y de ver también como espectador. Entonces, con respecto a tu pregunta, por ahí es mi manera a la hora de escribir una obra. Maravilloso, maravilloso. Qué poético además. Sí, pues, los lenguajes, cómo danzan los lenguajes distintos, desde la composición. A mí me gusta mucho ver la danza como este dibujo, en el espacio, dibujo de cuerpos en el espacio. Es muy bonito verlo desde ahí, es mi forma de ver algunas piezas de danza que he podido ver. El dibujo espacial. Dibujo espacial con los cuerpos. La trayectoria de los cuerpos. Sí, y hablando de los cuerpos, hablamos del cuerpo de Hilo Rojo, de quiénes están compuestos, porque me llamaba mucho la atención a partir del comunicado, cierto, de la CARO, con el cual llegaron a nosotros. Nos hablaron de todos sus integrantes y en el bloque anterior también mencionábamos que vienen desde distintos lados. ¿Cómo llegan? ¿Cómo convergen en Hilo Rojo? ¿Desde dónde? ¿Con sus propias historias personales? ¿Cómo llegan a traer su material? ¿Cómo logran entregar su material a través de su propio cuerpo acá en la compañía? Cuéntanos un poquito si quieres comenzar, Juli, si quieres comenzar, María José, para decirnos, un poco el origen y... Claro, y esas cosas que estamos desde el origen. También, también. Los chicos llegan siempre de... Bueno, el equipo que tenemos, hay harta gente que trabaja, como decía la Juli, no solamente lo que están en escena, sino lo que hay para atrás, y eso es súper importante para poder llegar a escena. El vestuario. Sí, todos tienen una pega maravillosa y la hacen desde verdad... Toda es composición también. Claro. Y eso también es parte de la composición. Los chicos llegan todos de manera distinta a la compañía, van llegando de a poco y también desde sus áreas. La Juli llega desde el ámbito más de la producción, pero siempre también desde la danza. La Cami también llega desde la danza, pero también después va adquiriendo otras actividades. ¿Verdad? Claro. Y... El Toño es el último en llegar. Es que tengo una interrupción. Perdón. Tranqui, tranqui. El Toño, ¿sabes en que el Antonio Pérez Hernández, él viene desde lo urbano? Claro. Todos tienen distintos lenguajes. Como lo mencionó anteriormente, la Juli, la Pau es más desde lo académico. La Paola Cortés. La Paola Cortés, desde lo académico, también desde lo contemporáneo. Toño es más de lo urbano. La Cami desde el afro. Pero todos tienen una base del contemporáneo. La Juli desde la danza teatro. Pero todos convergen como en el mismo... Todos al final convergimos en el mismo lenguaje. Y es lo que tratamos de conformar nuestro propio lenguaje como compañía. Que esa también va a ser una búsqueda. De tener una base como lenguaje propio. Y además, perdón. Y como va a terminar, siempre he dicho que la verdad que bailen igual a mismo. Es como... Claro. Tiene que haber ahí la propia individualidad. Y luego integrar todo eso. Claro. Entonces verlos bailar igual a mí que fome. O sea, a mí es fome. Es más, cuando veo una diversidad de cuerpos, de estilos, me es mucho más... Tengo muchas más lecturas a la hora de ver un montaje. Y bueno, y para atrás hay un montón de gente que trabaja con nosotros. la Carol Contreras, que es nuestra vestuarista, que ella hace un trabajo pero hermosísimo, porque ella apaña todos los trabajos desde su inicio. No es que al final ella ponga el vestuario, sino ella es como... Se lee todo el guión, de qué se trata, va para allá. Sí, por lo que te hace el papa. Claro. Entonces como que, no sé, voy a ir así a hacer una pincelada de las tres obras que expusimos ayer. Vivas del mar, ella se basó en el reflejo del mar que da en la noche y lo hace en el vestuario hipotónico, tratar de fusionar cuerpo y tela, cosa que se ve a la musculatura, en el gravitar, que Camila gravita todo el tiempo cómo tratar de plasmar el giro por medio del vestuario conforme al movimiento en lo que se refiere al chinchín. Entonces, se involucra en cada obra. También tenemos a Morín, que como mencionó ya anteriormente, la Juli también está súper involucrada desde su punto del backstage. Los músicos hemos tenido, nos han colaborado muchos músicos desde en lo general desde acá de Valparaíso, porque también es muy importante como, o sea, teníamos músicos bacanes, o sea, y eso hay que siempre rescatar y ahora estamos trabajando con músicos más estables, me refiero a que están más incorporados a las obras que el Fernando Agajardo, el Antón Castro, pero también han colaborado otros músicos, también, y así va como encrechendo la familia y los roncos. ¿Algún agradecimiento especial ahí a los colaboradores que están tras bambalinas? ¿A todos? ¿A todos? A todos ellos. ¿A todos? Es posible a uno solo, porque de verdad es como que cada uno, sin la foto no habríamos hecho tal cosa, sin ese vestuario no habría pasado, sin la música no pasa esto otro, sin el cuerpo o cómo interviene tampoco, entonces... Es un engranaje de todos con una importancia maravillosa. Y ya, entonces, para ir afinando en este último bloque, ¿qué le gustaría mencionar? Y también hay un llamado a la gente que nos está escuchando y nos está viendo también a través de la web, como reflexión final, también un poco haciendo el análisis en este escenario pandémico, ¿cierto? A propósito, también como lo mencionábamos, ¿cierto? En pausa, que se vienen las elecciones el fin de semana y lo importante que es y trascendental que son la cultura y las artes en este nuevo plebiscito, ¿no? En esta nueva constitución, ¿ya? Así que, bueno, dejarles ahí el micrófono abierto, chicas, para que ustedes puedan hacer esta reflexión final y cuál sería como un poco el, no sé si el llamado a atención, pero visibilizar también ahí qué es lo que se requiere desde esta área. Por favor, ahí José o Juli. Bueno, claro, primero me quedé con la idea en la cabeza de esto de, hace dos años que este equipo se empezó a consolidar. Hoy día como que está esta necesidad de combinar los lenguajes porque ya hay como una estabilidad que se presta a eso. Y esa estabilidad se fue construyendo realmente con muchas situaciones que fuimos pasando, con muchos esfuerzos, y bueno, yo soy migrante, encima no me toca votar, este fin de semana tuve la suerte de vivir todo el movimiento chileno y toda la búsqueda por dignidad que se está trabajando y que yo creo que se está construyendo. El rol de la cultura es fundamental. Claro, para el que no se dedica en su vida cotidiana a la cultura quizás es más complejo de visibilizarlo de esa forma, y ojalá realmente este proceso institucional permita poner a la cultura en el lugar que se merece en la vida cotidiana. Para cualquier persona que quizás no esté involucrada con proyectos culturales quizás trabajar sobre todo la conciencia de que la cultura es trabajo, o sea, las personas que se dedican a la cultura no solamente la persona que está arriba del escenario sino todo lo que es construir cultura es trabajo, el trabajo del técnico, el trabajo de la fotógrafa, el trabajo del músico, etcétera, que lo gratuito no oculte el costo que tiene, eso es como un deseo que mismo los hacedores de la cultura muchas veces tenemos que seguir trabajando porque a veces uno mismo se olvida lo valioso que es lo que uno hace y que hay muchas formas siempre de apoyar desde ir a ver a la obra del compañero hasta si se puede aportar se aporta hasta compartir mirá, estos están haciendo esta cosa, ah, conozco a tal persona que tiene esto que puede ayudar, o sea, todo es recurso en Latinoamérica donde plata no hay mucha todo es recurso entonces en compartir en hacerse cargo como de esa situación que finalmente claro, como ya lo mencionaron ustedes esta pandemia demostró que sin cultura sin disciplinas artísticas sin las series sin la clase que hago en mi living sin la música que escucho para pasar el rato nos volvemos locos nos volvemos locos la cultura y las artes nos salvarán la vida eso parece así es gracias Juli por tu tremenda tremendo tejido me gusta mucho ir hacia esa imagen cierto esa proyección de imagen gracias por tu bordado que nos hiciste por sobre todo tu reflexión política social cultural artística de verdad es muy buen resumen de cómo pasar de este grupo humano cierto que conforman ustedes a este llamado a la sociedad a seguir siendo parte de la cultura para que siga existiendo María José reflexiones sí bueno en realidad uno trabaja en esto no es algo azaroso que el trabajo en el arte es tan necesario como un dentista como la persona que hace el van es trabajo no no es que seamos bichos raros de verdad es es muy necesario instaurar leyes para los trabajadores del arte que sean visibles visibilizar el trabajo artístico todo lo que conlleva las horas de trabajo o sea la producción es súper invisible y así un montón de cosas más o sea esa visualidad visualidad o sea que se visualice eso ya es necesario pero más que se visualice es tomar medidas en relación al visualizar el arte como un trabajo o sea de ahí nos podemos ir un montón de cosas más legalizar o sea estamos en una precariedad que ni siquiera llegamos a ser precarios porque hay compañeros que están mal entonces tan mal que han tenido que dejar de hacer lo que hacían para poder y echar mano a emprendimientos a otros emprendimientos porque si bien en algún momento tu compañía de teatro tu compañía de danza sin ir más lejos estamos tan mal tratados por la pandemia y quisiera hacer ahí una una reflexión cortita Romy con el permiso de también de nuestras invitadas que la cotidianidad se nos ha pasado a llevar tan bien porque nosotros éramos de trabajar en lo que fuera durante el día o tener nuestras pegas o nuestras otras actividades o el hecho de la producción cierto y todo lo que conlleva eso pero nuestros horarios de ensayo también o sea ni siquiera con eso podemos contar porque estamos bajo un toque de queda cierto que nos que nos corta el día a las 6, 7 de la tarde que eran horarios súper para ver arte horario o sea desde esa precariedad en adelante desde visibilizarnos como hey estamos acá necesitamos horas necesitamos espacio necesitamos sueldos necesitamos leyes que nos visualicen que nos resguarden que nos que nos garanticen el derecho del arte no tan solo para los artistas sino que para todo el mundo ese es mi aporte desde la reflexión y súper desde el artista que soy también fuera de la comunicadora cierto pero me hago parte y me hago cargo de esa opinión y bueno también agradecía de la opinión de ustedes y de esa reflexión bonita aportas de una lección que es sumamente importante Romy totalmente chiquillas agradecerles por todo el aporte el día de hoy por tener esta ventana también al público a las personas en esta sociedad y ven el planeta para que puedan conocerlas para que puedan ver el trabajo también que hay detrás por este lenguaje artístico hermoso que ustedes nos han traído hoy día recordarles a nuestros auditores y a quienes nos están viendo a través de la web también que pueden visitar a las chicas a través de www.hilorrojovalparaiso.cl se van al final de la página chiquilla y dice ahí clarito colabora con Hilo rojo vamos por más cultura y artística de eso se trata en este programa nos encargamos y nos gusta y disfrutamos justamente cuando hacemos comunidad y hacemos tribu en todas las áreas y por supuesto agradecerle la calidad humana chicas a ustedes por su sencillez por abrir sus corazones por abrir la puerta de su casa de Hilo Rojo así que estamos muy contentas de seguro vamos a seguir en contacto Oracle Urbano por supuesto es su casa también cuando gusten utilicen como plataforma también para seguir difundiendo todo el trabajo toda la labor que hay atrás para poder hacer un llamado justamente a la sociedad y a quienes quieran ser también patrocinadores apoyar por supuesto este este trabajo importante que hay y bueno desde mi humilde opinión cierto como amante de las artes y la cultura desde el oficio como actriz porque desde oficio nomás de patúa de patúa es un oficio hay un hay un lenguaje muy bonito ahí que a mí siempre siempre me emociona y me conmueve y siento que es tan importante para el alma para la sanación que ahí tengo también la visión como terapeuta lo veo en mis pacientes a diario en mis consultantes en mis protagonistas porque ya ahora son accidentes y protagonistas no son pacientes porque no esperan pacientes ahora toman acción de sus vidas y pucha que es importante el arte la cultura en general para poder sanar el alma tanto que se nos ha negado por años metiéndonos en esta matrix cierto del hacer del del crear no solamente dinero y somos mucho más que eso claro finalmente ¿dónde queda el disfrute? ¿dónde queda el disfrute? por favor apoyémonos un poco más en esa mirada antigua que existía del disfrute de lo que significaba sorprenderse con mirar un paisaje de escuchar música de ver espectáculos de arte y lo necesario que es hoy día justamente a propósito de lo que mencionó Kitty con respecto al toque de queda que basta ya por favor tenemos muchos colegas muchos amigos y amigas que son artistas que viven de esto no solo en las artes escénicas como el teatro y la danza sino que también tenemos muchos amigos músicos que viven también de esto que trabajan en sus conciertos que también van a tocar a locales y todo está parado tenemos amigos también que trabajan en el área que más de gourmet de la comida de la gastronomía ahí está todo ahí stand by esperando a que estalle por algún lado y estallido social 3.0 recargando parece porque de verdad que ya ha sido suficiente yo siento que ahora hoy día este fin de semana es súper importante que vamos a ser protagonistas de este cambio importante cierto y de todos los cambios que necesitamos como seres humanos y también como cultura y como sociedad así que bueno esa es la reflexión a grandes rasgos chiquilla darle las gracias un abrazo enorme a la distancia a mi querido Valpito también a toda la gente que nos está escuchando en la quinta región tenemos ahí a familia amistades importantes así que un besito para ellas también ahí a mis primas a mis amigas y agradecer por supuesto a Radio Hoy por esta instancia que nos permite de traer a tremendas invitadas agradecer por supuesto la sintonía de nuestros auditores recuerden a Mike por supuesto los controles que nos apaña y siempre recordarles que pueden seguirnos a través de las redes en Instagram arroba oraculurbano y también a la radio en Radio ICL a las chiquillas en hilo rojo punto valparaíso ¿cierto? ese es el Instagram de las chicas para que las sigan también ahí le dejen sus comentarios arroba oraculurbano no arroba hilo rojo punto valparaíso en YouTube también hilo rojo valparaíso todo hilo rojo valparaíso hilo rojo al paraíso perfecto agradecerle vamos a cantar y ahí lo vamos a subir allá vamos allá vamos con los podcast abramos conversiones con respecto a la danza chiquilla qué lindo sí muchas gracias por el espacio y por abrir la reflexión justamente sobre una de las disciplinas más golpeadas en ese sentido así que sí así que un abrazo enorme chicas muchas gracias por este tremendo aporte el día de hoy vamos a seguir en contacto y bueno vamos a cerrar con el último tema de esta jornada a pedido de mi querida Kitty que es una tremenda también vamos a cerrar con The Arc y con el tema It's So Quiet que me encanta ese tema es tan dramático tiene toda la onda recuerden que nos vamos a encontrar entonces el próximo jueves a las 19 horas aquí en www.radiohoy.cl así que muchas gracias por la sintonía nos vamos hasta la próxima no se olviden este es Oráculo Urbano la fuerza de la cultura arte arte y sanación adiós besito que estén muy bien chao gracias gracias